Buenas Soy Pusameras y soy Pusameras Hoy traemos el unboxing de World of Final Fantasy Con sus diminutos personajes y sus grandullones personajes Me han fastidiado porque no tiene obra fácil O si, si que tiene Si que tiene Bueno, la demo ya la ha jugado todo el mundo Que es como una precuela a la entrada a World of Final Fantasy Esta es la Limited Edition Edición limitada Que solo se podía conseguir en el corte inglés en FNAC y en y en donde el tío este como se llama El Pelopanocho El Pelopanocho ¿Mediamar? No El otro Worden 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 No es la publicidad El Pelopanocho Si, 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 ya Levanta, anda Pues eso, eh Trae el juego Y Y un libro Mira que bonito Está integrado Bueno Estos son unos códigos ¿Vale? Unos códigos Más códigos ¿Eh? Códigos Y Esto es Información De la garantía Lo que sí va a decir Está integrado El mundo del arte De Final O sea El libro ¿Vale? Está muy bonito Que está Que bonito Y está integrado Justo con La caja Del Del Blu-ray ¿Vale? O sea Que es dos por uno Ay No se pone derecho Ay O sea Por delante y por detrás Es como si fuera un libro O sea Parece que te hayan vendido Un libro En vez de Un juego Está muy bien Está churísimo Y nada La La otra caja O sea La otra caja La caja En la que viene el libro 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 Pues Está también Muy chula Muy clara Muy blanquecina Bien Salen cosas de Todos los Final Fantasy Hasta la fecha ¿Qué trae la limited edition? ¿Lo pone detrás? ¿Qué trae? Pues Contenidos de la limited edition La invocación de Sephiroth Pezqueco Pezqueco es que es pequeñito ¿Vale? Chibi Chibi, sí Que mola mogollón Tres milagres exclusivos Tres milagres exclusivos O sea Tres Bichitos que puedes cazar tú Pero aquí te los dan Que es un Tombereri carmesí Un tomberri carmesí Un chocobo blanco Y un moguriluz Muy bien Y el contenido descargable De las voces en japonés Eso seguro que le encanta mucho a A Joaquin Ya sabéis El que estuvo jugando conmigo a Bloodborne A Dark Souls Y a Y a Y a Bloodborne Y a Bloodborne Eh El colega de Torrevieja Eso de las voces en japonés a él le pierda Ya a mí no yo expresión en inglés Prefiero entender lo que dicen Y ya está Tenéis ahí El regreso de héroes legendarios Forma torres y lucha Captura criaturas y entrénalas Pokémon Pero bueno Está muy bien Haré Haré directo Está claro ¿No? Y Lo podréis ver Con el directo Me saltará Copyright Hasta Hasta en la sopa Pero bueno Que más da ¿No? El canal está para Para eso Para divertirnos Para enseñaros Cosas nuevas Y con la demo que os enseñó Eka Que era la demo que jugó todo el mundo Y con esto pues Completamos ¿Vale? Y con eso y un bizcocho ¡Adiós! 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 ¡Adiós!